como están todos, mi gente les voy a enseñar como alimentar su pez beta después de sacar cría aquí usamos un poco de hígado, si no se quieren ensuciar la mano lo echamos en una fundita de envase para hielo y así les voy a mostrar como alimentar todo su pez beta ojito, ya el yomar tiene arete, vamos allá bueno mi gente aquí está el yomar, en este nuevo video una gotica yomar está alimentando a los beta luego de sacar cría por aquí, tenia mucho que nos mostraba el yomar, en los videos que hace eso con los beta yomar, eso lo pone bien saludable, lo pone bien fuerte porque contiene sangre y tu sabes que los beta son como depredadores, les gusta la carne lo pone bien saludable, de oro son esos arete yomar, de oro tu sabes del malo, de oro del malo oro de toro, ya dudaba del que cago el toro, oro del que cago el toro bueno mi gente por aquí está el yomar alimentando los beta, estos son los placas que los estamos alimentando luego de sacar cría un consejito muy importante, cuando sus beta saquen cría, echenle hígado porque al pez beta, a usted de ver toda la cantidad de cría que saco es necesario echarle hígado licuado para que se vuelvan a poner fuerte, luego de una semana de echarle esto, le pueden echar lo que es larva de mosquito o cualquier tipo de gusanos siempre comida viva para los beta, es lo mejor ahí está yomar, otro consejito más, que fluya el ki, vamos allá yomar ¿por qué no hay que echarle, vamos allá, por qué no hay que echarle tanta cantidad de comida? ah no, porque si le echamos demasiada cantidad de comida, lo que va a hacer es que ellos se van a comer la que se van a comer, van a dejar la otra, se va a bombar el agua y le va a crear un hongo ¿y de dónde te inspiró a ti, ponerte arete yomar, una gente tan seria? no hombre, eso no es serio, tú sabes que es, que te digo, eso no es serio, eso es un innovando pero después de viejo, después de viejo yomar no, como después de viejo, yo soy jovencito, ahora que yo tengo un 27 añito ¿y cuántos muchachos? cuatro ah bueno no sé, fue una novia el muchacho, tú sabes, que me dijo que me pusiera el soretico ahí oye, mejor que me va a regalar uno de oro y no le pude decir que era un hongo ay, ay, no hable tanto que tú tienes mujer, pues y ya ahí el yomar terminó de alimentar los betas y ustedes saben que esto es un alimento bien necesario para los betas y ahí están, ellos se van a comer todo el hígado y de aquí tengo gripe, mi gente, dile algo a la gente ahí de aquí me despido, si el video les gustó recuerden darle like y compartirlo a este videito, mi gente que está muy bueno y importante hígado hígado para su betas después que saque el cría hígado licuado, hígado de pollo, no puede ser hígado de res hay muchas personas que me preguntan que es hígado de reno o hígado de pollo hígado de pollo, mi gente, ya ustedes saben hasta luego, chao gracias por ver el video